¿Recuerdan cuando decían que Yailin la más viral era una pésima madre? Le llovieron críticas porque se iba de fiesta dejando a su hija y ni hablar de la comida chatarra que le daba la pobre niña. Pero oye, parece que el tiempo y quizás la maternidad han hecho madurar a la dominicana porque ahora está mostrando otra cara, una que honestamente pocos esperaban ver. Parece que Yailin dejó la fiesta y los excesos en el pasado. Ahora lo que se ve es una mujer que aunque joven, está decidida a darle lo mejor a su pequeña cataleya. Luego de terminar su relación con Tekashi, ya que él fue como un padre para la niña, Yailin ha tenido que hacer de tripas corazón y demostrar que puede con todo sola, sin ningún hombre al lado. Ya que mientras el rapero fue visto con la rival de Yailin, ella se mantiene haciendo música y grabando en las calles de Nueva York. Tekashi, a pesar de todo, tuvo un papel importante en esta historia. A pesar de la separación, hay que admitir que él fue un gran apoyo para Cataleya, ganándose su cariño al punto de ser un padre adoptivo. Cuando Yailin llegó a casa, tras su último viaje a Estados Unidos, el momento que compartió con su hija fue una total muestra de amor. Apenas cruzó la puerta, la niña abrió sus brazos y este gesto hizo más que callar a todos esos haters que la tildaban de irresponsable. ¿Quién lo diría? Yailin, la misma que antes parecía más preocupada por su carrera y las fiestas, ahora muestra que su prioridad es su hija. Y no solo es amor y dulzura, también se nota que la pequeña Cataleya está muy bien cuidada. Miren, aquí está la comida Anabel también. Yami me dejó sin comida, ahora va a poner Anabel. Es verdad que al principio algunos no estaban de acuerdo en cómo Cata estaba siendo cuidada. Y es que no nos engañemos, su hija nunca ha estado desatendida. Los haters de Yailin a más viral se han quedado sin argumentos para criticarla. Antes de su ruptura, la gente comentaba que era imposible que Yailin y Tekashi, una pareja disfuncional, pudieran brindarle un ambiente seguro para la niña. Y mira, al final le cerraron la boca. ¡Qué linda mi amor! ¡Qué linda mi amor! Por otro lado, la relación entre Yailin y Anuel AA parece estar en mejores términos. Increíble, pero cierto. Se supo que Anuel ha estado más pendiente de su hija. Quiere arreglar la relación con las madres de sus hijos, ya que no quiere ser un padre ausente. Está claro que hubo un cambio en él gracias a Laura y Saavedra, su actual pareja. Cuando se reunió con Cata, luego de mucho tiempo pudimos ver la conexión entre padre e hija. Y es que no se puede negar que Yailin está en su mejor faceta como madre. ¿Quién lo hubiera pensado? La vemos disfrutar cada etapa de su hija celebrando cumpleaños y compartiendo momentos especiales que demuestran cuánto ha crecido como persona. Y por supuesto, no faltan los que comentan lo mucho que Cata Leya se parece a Anuel. Pero ahora que la pequeña está más grande, se notan los rasgos de su madre. En redes sociales, las comparaciones no se han hecho esperar con fotos de ellas. Desde los ojos hasta la forma de la carita, es el vivo retrato de la más viral. Así que para todos esos haters que se la pasaban criticando a Yailin la más viral, sorry, porque ahora no tienen de qué hablar. La chica ha demostrado que puede ser una madre amorosa y responsable y que está dispuesta a todo para asegurarse de que su hija cresta en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Cata, tú me tienes tomo.